¿Qué pedo? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? No crean, no crean que los he olvidado Como se podrán dar cuenta, ya no estoy en Sayulita Eso ya pasó, ya terminó esa etapa Y el día de hoy tengo unas cosas que hacer ¿Me acompañan? Sí, vamos, vamos Y ahora que estoy de regreso en Guadalajara Les puedo decir que me di cuenta de algunas cosas Y entre esas cosas que me di cuenta Por ejemplo, que la segunda temporada A pesar de que era más movida, tenía como que más cosas Viajes, etcétera Le faltaba un propósito, le faltaba un punto Lo cual la primera temporada hasta cierto punto sí lo tenía Así que me puse a pensar y dije ¿Qué propósito le puedo dar? Por cierto, esto en realidad no lo necesito Solamente lo agarré para la escena Y lo que estaba pensando es que la forma en que le puedo dar como sentido a esto Es haciendo experimentos Así que mañana voy a hacer el primer experimento Tiene que ver con levantarse a las 4 y media de la mañana todos los días Así que quédense mañana para ver de qué se trata Así que nos vemos mañanita, bye Chau, chau, chau Chau, chau